¿Qué es la Junta de San José? Y eso significa que cuando nosotros saquemos la convocatoria de las ayudas, cuando éstas se ejecuten y haya que subvencionar, abonar las subvenciones, las ayudas, será en el ejercicio que viene. Significa esto que esa partida presupuestaria que el ayuntamiento tiene se quedaría como remanentes y no ejecutado. Y eso merma nuestra capacidad inversora para el siguiente presupuesto. El ayuntamiento puede incrementar su capacidad de gasto y su capacidad inversora en un 1,5% tomando como base lo ejecutado en el ejercicio anterior. Si no ejecutamos esas cantidades perderíamos posibilidades de atender otras necesidades y de hacer otras inversiones en la ciudad de Segovia. Por lo tanto, nuestra decisión es modificar. Vamos a modificar tanto, y se está tramitando, tanto el tema de los arus como lo de la avenida de la Constitución, como lo de la estación de autobuses por las demoras en llegar a la documentación de la Junta de Castilla y León. La Junta no envía el anticipo y lo tiene como un poco paralizado. Sabemos que va bien, no va a haber problema, eso para tranquilidad de todos, pero por mucha prisa que se dé ya no llegamos a tiempo de sacar la convocatoria de subvenciones, hacer las obras, justificarlas y abonarlas antes de que concluya el año. Y por eso hemos reaccionado antes de que avance y no puede utilizarse para nada ese dinero. Al año que viene vuelven a tener en las partidas presupuestarias lo que corresponde a los arus y todo lo demás, avenida de Constitución y estación de autobuses. Estamos hablando en total de, en el caso de los arus, de unos 600 y algún mil euros. No tengo aquí los datos exactos, pero 600 y pico mil entre los dos. Pasó el año pasado. El año pasado sucedió porque el ministerio cambió el modelo y teníamos un vacío legal. Había que esperar a que se concretara eso, a que firmara el convenio el ministerio con la Junta y con nosotros y demás. Y ahora porque estamos esperando que la Junta haga el anticipo. La lentitud de la Junta nos ha paralizado también a nosotros, nos ha obligado a tomar esta decisión. Pero vamos, insisto, tranquilidad en los vecinos de San José, en los de Canongías, porque el ayuntamiento, su voluntad es ejecutar esas obras cuanto antes. Y lo ha demostrado, poniéndolo en el presupuesto de este año, lo primero. Y así será el año que viene. Es decir, que a primeros de año estaremos ejecutando y abonando esas ayudas. Están solicitados. El del Salvador Acueducto está solicitado. Y nosotros tenemos el compromiso de solicitar también el de La Albuera y el de San Lorenzo, San Lorenzo y La Albuera, para nosotros planificarnos en un calendario de inversiones a medio plazo y poder ir atendiendo a estos dos barrios que les vendría también una renovación urbana integral de estas características. Desde luego, para el ayuntamiento, este tipo de programas es interesantísimo porque nuestros recursos económicos para invertir en mejoras de los barrios, en regeneración de los barrios, se multiplican por tres. Es muy interesante. Entonces, nosotros vamos a solicitar más y no vamos a parar de reivindicar eso. Nosotros lo que se va a hacer tiene que ser todo que no requiera procedimiento de licitación porque si no, no lo ejecutaríamos en el año y, por lo tanto, no sucedería lo mismo. Son todas actuaciones concretas, pequeñas, con un presupuesto reducido. ¡Gracias! ¡Gracias!